Música Los destructores, se cierran los 11 de Estrellas del Sur, ahora lo puedes Música 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 ¡Buenas maneras de cerrar el plan de feo! ¡Vaya que...! ¡Del sur! ¡Adelante! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que poner el cajón, muchachos! De Rancho Estrellas del Sur para jugar El jefe de la maña y la belleza negra Señoras y señores ¡Está en peligro! ¡Está en peligro de la maña! ¡Está en peligro de la maña! ¡Está en peligro de la maña!